Buenos días a todos muchachos, estamos aquí en un vídeo más, el día de hoy no se encuentra Silvia, andan traiendo leña y vendiendo leña, bueno traen y vendiendo leña Estamos ya aquí, que dijimos que íbamos a dar la siguiente pintación, así que abajo Porque así son las órdenes desde allá arriba y las cumplimos a como del lugar Siempre nos andamos rifando el sellejo con las leyes Muy bien, tenemos aquí a Belinda, tenemos a Cachilla, tenemos a Helena, y tenemos a Axel También tenemos a alguien más acá, que es Marvin, contanos Marvin, contanos cómo está la cosa Vamos a pasar para acá adelante, vamos a ver cómo está la situación de Marvin Sinceramente pues él estaba platicando conmigo y contamos la situación de Marvin, está sin trabajo, ¿estás diciendo? Ah, está sin trabajo ¿De qué estabas trabajando vos? En bandanera ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en bandanera? Cinco años ¿Cinco años en bandanera? ¿Cuánto se gana en bandanera vos? El ocho gana uno, pero así, trabajo así, matado pues ¿8 a la semana? No, al plan ¿Al plan? Plan tres semanas Plan tres semanas ¿Y ya un buen pago cuánto sería? Un buen pago así, dos mil ¿Dos mil? ¿En un mes? Sí O sea, quinientos a la semana Básicamente como setenta y cinco el día ¿Cuántas horas? Empieza a las siete y termina a las cinco ¿A siete a las cinco? Ajá Pero tienes que ir temprano vos, porque el bus pasa desde la madrugada Tiene que madrugar en Ah, ok, ok Pues fíjate vos, vos me estabas contando que necesitabas trabajar ¿Qué te pasó, decimos, estás enfermo o qué tenés? Estaba enfermo ¿Estabas enfermo? ¿Estabas enfermo? Me da infección de los binarios ¿Cómo? Infección de los binarios ¿Y eso qué te hacía? Me hacía ardor y siento mucho fuego en el estómago Ok ¿Y ahora ya no te dan trabajo en la bananera o te dan todavía? Me dan, pero yo siento que ya no aguanto ¿No aguantas? ¿Qué sentís vos cuando estás trabajando? Así, me canso luego ¿Te cansas luego? ¿Y no te cansabas antes? No No ¿Antes de estar enfermo no te cansabas? ¿Trabajabas normal? Sí, trabajo. No, estoy cansado pero ya no quiero ir a mi trabajo ¿Ya no? ¿Por qué? Mucho de la madrugada y tarde regresa aún ¿Tarde regresa aún? ¿Y no se gana casi nada? Nada se gana ¿Quién necesitas vos ahorita? Por ejemplo, de venir acá ¿Qué necesitas vos por ejemplo? ¿Cuál es tu plan? ¿Necesitas un trabajo por unos días? ¿Un día? ¿Medio día? ¿Una semana? ¿No sé? ¿Cómo pensaste vos? ¿A qué vas a ver qué onda? ¿Qué pensaste vos en ese caso? Yo pensé que así voy a probar a mi mamá y voy a dar la cara más que todo y sacarme la vergüenza de la cara. Ok Y me vine ayer en la noche y hablé con usted y usted me dijo que no iba a dar tiempo. O sea que ahorita vos sabes que mira pues yo sé una cosa vos lo que pasa es que nosotros como grupo digamos habemos varios digamos aquí y digamos estamos con poco que hacer así. Bueno si hay mucho que hacer ¿verdad? pero si somos bastante grupos y entre más somos pues ya hay menos que hacer para todos ¿verdad? Te vas a decir que tal vez vuelvas a estar sentado o aquel otro vuelvas a estar sentado o algo así. Pero no como te dijera yo no se te puede como decir hasta vos no quedaste vos porque puchica hay demasiado trabajo y ya no hayamos ni que hacer entonces tampoco. Entonces yo por el día de hoy digamos que te puedo dar este día nada más para este día de trabajo yo voy a platicar con mi hermano de repente él pues tiene más posibilidad. Entonces por este día más que todo podemos decir como una invitación a estar aquí por este día para que no lo perdas o porque tal vez para que veas como es la situación. No es necesariamente porque te vas a estar directamente con uno ahora porque no te puedo garantizar eso. Me entró polvo en el ojo y como arde. Sí, arde. Como tiene cemento fíjate. Se da. Ajá. Pues si vos Marvin te llamas de sí ¿verdad? Sí. Ok. Aparte de eso ¿en qué más has trabajado? Yo he trabajado así más antes cuando estaba más pequeño. Ajá. Cuando no tenía edad todavía porque en manera solo con despedida al trabajo. Solo con despedida. ¿Y cuántos años te devuelta con unos 23 años o no? No. ¿Cuántos? 22 tengo. ¿22 años? Ajá. Entonces ¿dónde trabajabas antes? Antes trabajabas por día. ¿Por día? Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas vos sin trabajar? ¿Cuánto tiempo? Ajá. ¿Ahorita cuánto tiempo llevas sin trabajar? Ya va a estar un mes. Ah, un mes sin trabajar. O sea que desde que te enfermaste ya no has trabajado. Ya no. ¿Y cómo te has mantenido? Allí en la casa. ¿En la casa? Sí. Ah, o sea pero ¿quién te da la comida o quién te paga? ¿Vas estando descansando? Yo estoy esperando. Una liquidación. Una liquidación. Una liquidación. ¿Y eso para qué? Ajá. Yo cuando me enfermé. Ajá. Me metí mi baja más que todo. Ajá. Me salí del trabajo. ¿Está listo? Me salí del trabajo. Ok. Ajá. ¿Y eso? ¿Es como que te dan tu tiempo o algo así? Ajá. Así. ¿Con el tiempo que serviste? Ajá. ¿Cuántos años usted es? ¿De qué? Ajá. ¿De cuántos años usted es ahí de liquidación? No. De un año. ¿De un año? Oh, de un año ya te dan. Ajá. ¿Ya quedó cachilla? Ya mira. Fíjate que me gusta esa franquita azul. Calidad. Sí. Dejémoslo ahí. No, ahorita hay que hacer una pintada de gris ahí. Hay que ir a tener la pintura gris. Y hay que empezar a darle una primera capa. No necesariamente que quede bien. El toro es una primera capa. Porque la primera capa es para que cierre todos los toros. Entonces dale una primera capa. Y eso no importa si se mancha. Porque este... Sale, ¿verdad? Sale. Tengan cuidado. Lo importante es que quede la primera capa, nena. Se pegó. Y denle de una vez. Muchachos, estamos aquí por pintar la casa de doña Silvia. Terminarla, ¿verdad? Porque les digo que nosotros queremos terminarla lo más pronto posible. Para poder entregarla y inaugurarla. Ya que doña Silvia dice que quiere pasarse hasta que esté inaugurada. Porque que las cosas se vean bonitas, ¿verdad? Como que ella está dispuesta a aguantarse. Si ya aguantó mucho tiempo, ¿cómo no aguantó unos días más? En esa casita. Hasta yo voy a traer un poco de agua de vida para bendecir la casa. Sí, va. Es que eso es bueno. Sí, eso está caendo. Pues sí, Marvin. Fíjate que el estar aquí en el loco, va. Requiere de mucha alegría, mucha energía, va. Ser así activo. Algo así como cachilla, digamos, va. El movimiento y así. No de, digamos, de sentarse y quedarse así como pensativo, va. Como que tal vez en la casa, tal vez a ver si hay comida o no, va. O sea, yo sé que esos son problemas que sí son en la casa, ¿verdad? Pero se tiene que olvidar uno un ratito de todo eso y estar alegre, va. Si ya ven aquí, pues, toca echar la bailada, toca cantar, va, va. Aunque no podamos, pero ahí lo hacemos, va, con sentimiento. Ah, sí. Cantamos feo, pero con sentimiento. O sea, todo eso, va, vos. Yo no sé, va. Yo no te conozco a vos. Realmente no sé exactamente, va. O sea, y más que todo por la situación que aún me estás contando, si yo estoy considerando, este, ya sea platicar con mi hermano, a ver si, si de alguna forma ya hay alguna oportunidad, va, también. Pero ya sabes vos de que, de cómo se llama, no es garantizado, va, el hecho de que estés hoy aquí. O sea, oye, más que todo es para que la gente comente, va y platique, a ver qué pasa, va, de repente, oh, aquel Simón debería de ver qué hace o qué pasa. Ahora si la gente dice, no, o sea, aquel no, entonces ya. Estos robos ya no, va. Bien, esos están buenos. Sí. Sí, por eso los dejamos adentro. Sí, los otros los trajimos para la pintura, este, la pintura blanca. Esos están buenos, cachilla. Muy bien. Comencemos ahorita ahí, ah, tiene demasiada pintura. Ah, traje otro, cachilla. Allá traje una, una cosita yo, anda traerlo al carro. De qué? Es como para quitar pintura. Ahorita te lo voy a mostrar. Dale cachilla, a ver. Eso es para limpiar el, eso, mero. Pero tienes que hacerlo para abajo, para arriba, porque si no, recuerda que vas a botar el mismo rodo para abajo. Mira, a ver. Viste, para no mancharte la mano. Sí. Ya que el que sabe, el que sabe pensar, la piensa, y el que no, no la piensa. Es solo para quitar los viejitos. Ahí está. Sí. Sí. Y ahí se ve la cara, la tío en todos. Ja, ja, ja. De repente te pasa la mano y pum, de una vez. No. Ah. Ah, bueno, está bien. Este, bueno muchachos, entonces así comenta la pintura. ¿Qué le dolió? Es que no tenía bien el dedo y me dolió. No, es que no tenía bien el dedo y me dolió. Ah, cachilla, te va a pasar para arriba. Te pasó para arriba. No, no, no. No, 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 no. Chapa de Dios, cachilla. No, no, no. ¿Nada que ver? No, no, no. Nada que ver. Y ahí queda el chapa de Dios. Bueno, entonces seguimos entonces con Marvin. Mira para Marvin, vamos a poner a ayudarle un ratito a aquellos ahí a pintar. Y a ver en qué puedes ayudarle ahí, más o menos, por este día. Y ya después, ya después, a ver qué pasa, a ver qué dice la gente. Entonces muchachos, vamos a darle entonces la pintada. Allá se va a pintar de blanco. No, no, porque esa pintura es de agua, la lava. Ah, de blanco se va a pintar. Allá, allá. ¿Y la pintura? La de aceite es la negra. Y este... Bueno, como no hay mucho que hacer, vamos a ir nomás esperando que... Cachilla, darle una pasada así express. O sea, no necesariamente como con pausa, así como que quede bien. Queda dejando nítido ahí. No queda. Se lo vuelve a chupar. Como es de agua, va. Ajá, de agua, lo vuelve a chupar. Ahí vas a ver, cuando empieza a secar, ahorita va a quedar ahí más o menos, porque ahí está blanco. Por esa razón el blanco siempre... Ahí está, ves. Pero se lo va a volver a chupar allá abajo, así con la parte de abajo. Ahí está con la pintura blanca. La pintura blanca esta vez en el bote negro. Entonces esa es la que estaban aspirando allá. Sí, mojón. Andate con Marvin para allá atrás, se pintúa. Y pinten esa parte de ahí. Ay, ay, ay. Entonces ese va a ser el colorcito que va a tener ahí. Está 100% nivelado porque lo hicimos con nivel y con una cinta para que quede 100% calidad, va. Muchachos estoy hablando aquí solito, va. Como que no hay chingadera, va. Ah, porque yo estoy trabajando. Estamos, estamos, estamos. Ahí se le echa, va. Es que después un poquito, va. Pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar con un poco de ánimo también, va. Para que ve, ese se le echa aceite, va. Sí, se lo echa. Sí, sí, aceite. Ah, sí, aceite. Ahí hay aceite, le comí, a ver. Se le echa de aceite, digo, a ver. Sí, ese es de aceite. No, hombre, le echo aceite. Se le echa de aceite también. ¿Por qué le dicen pintura de aceite y se le echa tiner o gasolina y aceite no? Ah, ¿por qué con eso mezcla? O sea, lo de aceite es porque es cuando, cuando pegan la pared, el aceite hace que el agua le resbala. Entonces, por eso trae una mezcla ahí con aceite. Para que cuando el agua le caiga, mira, resbalen, mientras la de agua no. Hoy ya me sacaste de esa luz. Ahí está. Yo no sé cuartear. ¿Cuál? Ah. ¿Te hago cuartear? En este, mira. En esta cosita, sí, mira. En una cosita de eso, ve. Una palanca. Entonces, muchachos, así como seguimos, seguimos y empezamos con este video, no sé qué va a pasar, pero vamos a mostrarles cuando ya esté listo. ¿Dónde va a tener? Ahí está. Yo voy a dejarles hasta acá. Entonces, esta fue la presentación. No la presentación, sino que, más que todo, apoyar aquí a Marvin con un día de trabajo. Un día de trabajo es mucha. La verdad es que yo no puedo, digamos, así directamente, ofrecerle directamente el video. Yo creo que lo mezcla aquí, ¿verdad? Ah. Lo mezcla aquí. Sí. Sí, se puede. Sí, se puede. Pero se puede, este, pero si no está dañado eso, si no va a salir grumos. Sí. Mejor hacerlo en la planchita. En una planchita que hay. ¿Vale está la pintura? ¿Se alcanza a una plancha? Nos vemos un ratito, muchachos. Esperemos. ¿Vale? 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 Para pasarse a vivir de una vez. Entonces, en un ratito nos vemos.